¡Suscríbete al canal! 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 Y tiene que estar como por aquí, como por a la derecha, por aquí. ¿Pero dónde exactamente? Abajo. Más abajo. Pues más abajo no sé dónde. Mira, me pone nervioso todo el Zahori, tío. Me pone nervioso, tío. Mira, no pido la hoja, habrá evolucionado a este tipo de planta. Me pone nervioso, eh. Os lo juro, de verdad. Me pone nervioso todo el Zahori, que hay a veces que te marque en una zona, pero no te pone el punto donde está el objeto, tío. Pasando. ¡Porja fuego! Vamos a la forja fuego, chicos. Ahí estoy viendo que vallas. Vamos a cogerlas. Vamos a coger todas estas vallas y vamos a ir ahí dentro. Vale, esta es una zona interesante. Creo que aquí te puedes conseguir la M.T. de lanzallamas. Aunque yo ya compré una en su momento para Inferno. Y no sé qué más historia habrá. Habrá carbón, supongo. Habrá algunos objetos interesantes. El magmatizador probablemente esté aquí dentro, ¿no? Me encajaría, ¿no? Me encajaría el magmatizador que estuviese aquí. Pero vamos, que es lo que digo. Que si no puedo intercambiar, pues no voy a evolucionar el magmatizador, por mucho más fuertizado que tenga. Ah, mira, y esto es para salir. Vale. Bueno, pues no. No quiero salir. Quiero entrar aquí dentro, donde se derrite el hierro. A ver, ¿algo por aquí? No. Pues para adentro. Aquí hay entrenadores, creo, ¿eh? Aquí hay entrenadores, creo. Vamos a poner de primeras a Flatfell, porque esto, claro, aquí va a haber con fuego. Yo la forja fuego creo que no la he hecho jamás en la vida. En los juegos originales. Vale, por aquí no es. Por aquí no es nada. Subimos. Voy a ir por la izquierda primero. Vale, y aquí tenemos un obrero. ¡Hola! Trabajo en una forja, cuidado. ¡Estoy que ardo! ¡Guau! ¡Eres súper gracioso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Operario Guido! ¡Guau! ¡Vamos a reírnos! Venga, saca un macho. Pues macho poco tiene de tipo fuego. ¿Qué podemos hacer con Flatfell? ¿Y a qué nivel está este? Esto te viene a nivel 30, por lo menos, claro. Eso te va a decir, porque... Es que a este que no tiene fuerza no puede llegar a esta zona. Tiene que estar a nivel alto. Voy a montarme una fuerza. No sé, desarme. Me va a tirar el casca del concha. Bueno, no me preocupa mucho. Otra fuerza, macho fuera. ¿Qué más tienes? O sea, está guapo el horno ese que hay ahí atrás, ¿eh? Está guapo el horno ese con la llama. Está guapo, ¿eh? El escenario está guapo. Hay que decirlo. ¡Mistribus! Vamos al lío. Vamos a echar una manita por aquí, ¿eh, Mistribus? Un psico rayo aquí al Machok. Y el Machok, en principio, se va a ir al carrer. El 31. Vale, Mistribus espera instrucciones. Pues instrucciones, psico rayo. Psico rayo y te lo ventilas, ¿no? Sí. Vale. Bueno, bueno, toma ya. Se pone a cerebrarlo. Venga, ha ganado la Champions. Mistribus acaba de ganar la Champions. Venga, venga, sí. Hombre, no hay vida perdida. Venga, hasta luego. Chao. Gracias por... Gracias por nada. Gracias por nada. Vale. Por ahí hay un objeto... ¿Me puedo meter por aquí arriba? Por aquí arriba y podemos coger esto. Un antiquemar. Tiene sentido. No la he forjado un antiquemar. Tiene sentido. Por ahí creo que no hay nada, ¿eh? Por aquí no puedo ir. Y por aquí tampoco. Vale, tengo que volver. Hay que volver. Vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a evitar ir por ahí arriba y nos metemos por este otro lado. Vale, menudo recorrido me hacen aquí. Tenemos aquí un emperario. Y me voy a enfrentar a él. Hola. No sé qué ha dicho. Ni lo he leído. No sé si ha dicho que no suele tener visitantes o algo así. Operario Josu, te voy a desafiar. ¿Qué tenés? Elix. Pues elix. Poca broma de Stilix, ¿eh? Poquísima broma de Stilix, ¿eh? Acero-Tierra. Acero-Tierra. ¿Qué le hacemos a este? ¿Rayo-Hielo es súper eficaz o Acero-Resiste-Hielo? Me encajaría que Acero-Resiste-Hielo. Bueno, Acero-Resiste-Hielo. Acero-Resiste-Hielo, así que es neutro. El Aquajet es súper eficaz. Lo que pasa es que este Pokémon tiene mucha defensa física. No creo que le vaya a quitar mucho más el... El Aquajet, ¿eh? Puedo probar, vamos a probar. Pero no creo que le vaya a quitar mucho más, ¿eh? A ver, Aquajet. Diría que le quita incluso menos, ¿eh? Diría que le quita incluso menos. A ver, ¿qué me hace? El Aquajet es... Anti-Aérea. Cuidado el Stilix. Cuidado el Stilix, ¿eh? Pokémon problemático y Pokémon que tiene Acero. A ver, problemático para Flacel. También está bien. Saca yo aquí a Infernal y le meto en las Fajamas y Stilix vuela. Vale, está. Venga, Stilix. Al Carrero. Vale, 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 vale. Está bien, está bien. Estamos trabajando en ellos. Vamos trabajando en ellos. Oye, pero se van complicando un poquito los combates por lo menos, tío. Se agradece. Se agradece que aquí sea un poquito más difícil. Bueno, por ahí por la izquierda solo vuelvo atrás. ¿Y ahora qué? Tengo el camino ese de la derecha. A ver, ¿qué opciones tengo desde aquí arriba? ¿Me meto por aquí qué? Vale, si me meto por aquí ya tengo que hacer el recorrido completo. Y esto me deja... Me deja aquí perdido. Por aquí no puedo. Por aquí. Ahora vamos a ir a oculto. No. ¿Y esto por qué está aquí, tío? Este hueco de aquí. Tío, cuando ponen hueco así y no hay nada es que... Pongo, tío. Ponme algo, ¿no? Ya que has hecho el hueco, pon algo ahí. A ver, por aquí, mira. Tenemos un objeto que es... Una piedra a fuego. Vale. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Por ahí volvemos. Por aquí hay un objeto. Tendré que meterme por aquí abajo. Vale, para llegar a ese objeto. Si me meto por este de aquí abajo, sigo el recorrido y llego arriba. Si me meto por el de en medio... No sé a dónde voy. Si me meto por aquí, pues... Tampoco. Vale. Entro por aquí, pero por aquí puedo volver. ¿Puedo coger ese objeto? Sí. Sí que puedo. Un incienso roca. Potencia movimientos de tipo roca, ¿esto, verdad? Podría que sí. Hola. ¿Te pone nervioso que la faldosa está en piedra a llegar a donde quieres? No. Simplemente estoy viendo el recorrido. No me pone nervioso. Operar el Fermín te desafía. Rápidas. Uf. Rápidas. ¿Tendrá que ser rápidas algo para hacerme? No lo creo. Pero estoy así medio tocado, ¿verdad? Pero, Cel, estás así... Sí, estás así medio tocado. Vamos a hacerle a Coyette. No creo que lo mate. Uf. Casi, ¿eh? Casi. Casi. Y a ver qué me hace ahora rápido. Estoy a mitad de vida. Cuerno certero. ¿Qué es eso? Ah, no me quita nada. No es muy eficaz. ¿Qué tipo es eso? Acero, quizá. Puede que sea acero. Sí, puede que sea acero, cuerno certero. Pues nada, es rápidas al carrer. Vale. Vale. Muy bien. Voy a hacer la mitad de vida. Pero bueno, está bien. Creo que es el último combate este. O sea, la sube. Mishibus sube. Mishibus, quiero aprender con la sombra. Bueno. Chicos. Y... Voy a dejar el mal de ojo. Voy a quitar la infortunia. Sí, voy a quitar la infortunia. Sí. Infortunia es verdad que tiene más potencia después si el Pokémon está paralizado o no sé qué. Pero es que Mishibus, en principio, no tiene ningún ataque que cause efectos secundarios. Así que la bola sombra, ataque top. El tipo fantasma, por supuesto. Vale. Pues subo. Y llegamos hasta este señor. Vale. Creo que me he saltado un operario de arriba. Mira, aquí está la mente de lanzallamas, que yo ya lo sabía. Y me he saltado un operario de arriba. Anda, hola, una visita. No recibo muchas por aquí. Intenté mejorar el funcionamiento de la forja con este solo móvil, pero no le ha gustado a nadie. Dicen que el solo es la mala marea. Pero a lo mejor no me han sufrido a oír mis penas. Tengo un souvenir. Otra piedra a fuego, porque ya había cogido una antes. Vale. Y ya está. Y ya está. Vale, pues creo que voy a enfrentarme al operario este que antes he pasado a ver, ¿no? ¿Eres tú? Ah, no. ¿Se te hará por aquí entonces? Ah, no, espérate, espérate. Igual me he enfrentado ya, ¿eh? Ah, pues nada, nada. Parece que me he enfrentado ya, ¿eh? Eh, ¿y yo cómo salgo? ¿Y yo cómo salgo ahora de aquí? Por favor. No sé cómo salgo ahora. Creo que este es el que nos manda hasta aquí. Eh, no. Este me ha acabado de mandar otra vez al mismo sitio. ¿Yo me voy a salir por la entrada? ¿O hay otro sitio para salir? Ah, hay otro sitio por aquí. Bueno, hay otro sitio por aquí que parece que es la entrada. Vale, pero no tienes que dar toda la vuelta. Vale, pues chicos. Eh, visitada y limpiada Forja Fuego. ¿Vale? Eso, pues, eso que tenemos ahí, ¿no? Eso que tenemos ahí, tío. Eh, hemos conseguido realmente lanzallamas que no nos vale para nada porque ya se lo habíamos enseñado a Inferny. Hemos conseguido varias piedras de fuego que de momento tampoco nos valen para nada. Pero no sé, igual en algún momento lo damos uso. Vamos a curar y nos vamos a Ciudad Canal. Hay ahora unos cuantos combates, tampoco son muchos. Pero los haremos y... Y oye, todos contentos, chicos. Voy a poner Roselia, Roselia o Lux, que hay de primeras que vayan limpiando a los tipos de agua que vamos a encontrar. Y esto es a Ciudad Canal. En Ciudad Canal me enfrento a Israel otra vez. Lo que no sé si es antes o después del líder. Y también está lo de la Isla Hierro, donde nos dan el huevo de Riolo, que eso tampoco sé si es antes o después. Eh, no, no, la verdad que no. Creo que es antes, ¿eh? Creo que es antes porque te dicen que vayas a entrenar a Isla Hierro antes de enfrentarte a Cerón. Sí, yo creo que es antes. Vale, vámonos. Aquí estamos, chicos. Ruta 218. Oye, mola la música esta, ¿eh? Esta música mola. Vale, bueno. Surf. Surf por aquí. Vale, vamos a vencer a los pescadores estos. Vale, tarro de miel. ¿Puedo enfrentarme a este sin bajarme de agua? Sí. ¿A pescar una victoria se ha dicho? Bueno, sí. Seguro que sí. Seguro que sí vas a pescar una victoria. Crack, fiera. Pescado de miel te desafía. Tiene dos Pokémon. ¿Qué me sacas? Siarados. Buena elección, Lux, hoy. Buena elección, Lux, hoy. Vale. ¿Nivel de Yardos? ¿Nivel de los entrenadores aquí? 30 y algo, ¿no? 33, 34, quizás. 33, 34, ¿no? Por lo menos, espero. Espero. 29, ¿eh? ¿Cómo 29? ¿Cómo 29? Que lo iba a matar igual si tuviese el 29 o el 34. Lo iba a matar igual de un golpe, pero... No sé que me lo complique un poquito más el juego, ¿no? ¿Cómo que nivel 29? Si el último líder, Fantina, estaba el 36. Otro Yardos. Ah, que me intimido otra vez, me da igual. Me da igual, le meto por 4. Mira, podría hacer el volteo cambio, que es especial y lo voy a matar seguro. Pero voy a hacer chispa. Y estoy seguro de que con dos intimidaciones encima lo mato. Estoy al 42. Y con tres intimidaciones también lo mato. Seguro. Seguro que sí. Bueno, pues nada. Vencido al tío este. Este. Aquí que van subiendo al 42. Aceroma, ¿qué nivel está? Acerón, vamos a ver, hago repaso por aquí. Acerón al... ¿Cómo? Acerón al 39. Si es que ya superó acerón. Si es que ya superó acerón. No, no, si es que estoy ya al nivel de invernal. Ya estás 42. Madre mía. Bueno, hola, señor pescador. No sé si allí por arriba hay un objeto oculto o algo. Siguiendo el puente a la derecha, me ha parecido ver que puedes bajarte en tierra. Y te puedes bajar en tierra porque hay un objeto. Oculto o no. Tiene que haber algo ahí. Magikar. Que ha llegado, el momento Magikar. El momento que hay en todos los juegos de época donde un tío con 5 Magikar. Dime que no, ¿eh? Dime que no, ¿eh? No me hagas perder el tiempo con 5 Magikar, ¿eh? No me hagas perder el tiempo con 5 Magikar, ¿eh? Complicame eso un poco. Complicame eso un poco, tío. Sácame un Gyarados o, no sé, un Goldin. Sácame a Fineon. Fineon y Luminaon creo que no los hemos visto todavía. 12 el 37. Gyarados. ¿Veis? Ya me lo complica un poquito más. Porque ya me intimida. Este Gyarados, mira, tiene más niveles. Está el 31, no, el 29. Vale. Solo te falta ya sacarme un Lumineon o un Fineon. Porque creo que son los únicos que nos quedan por ver. Así de tipo agua de esta región. O Seeking, tampoco sé si hemos visto ya Seeking. Goldin seguro. Tenta Cool Tenta, creo que los hemos visto antes. Otro Magikar, tío. Otro Magikar, que además está el 26, que tendría que haber evolucionado. Venga, adiós Magikar, chao. Venga. Está debilitado. Sí, claro que está debilitado. Si es un Magikar de mierda. Normal. Otro. Vas a tener cuatro Magikar si un Gyarados. ¿En serio? ¿En serio? Tiene pinta, eh. Tiene pinta, eh. Un golpe crítico para recibir tus elogios. Quítate esos corazoncitos, Luxray. No, 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 no te voy a elogiar. No, no te voy a elogiar. No hacía falta, evidentemente, un crítico aquí. A un Magikar de mierda. Pero... Pero que se deje de tonterías, tío. Porque algún día... En un combate que sea un poquito más complicado, pues nos encontraremos que de repente vente a un crítico de estos del amor y... Y no es plan, tío. No es plan. Es que no es plan. Es que no es plan. Toma ya. Sí, Luxray. Sigue celebrándolo. Sigue celebrándolo, pero déjate de saltitos y de corazones y de mierdas. Por favor. Por favor, te lo pido. Es que dos Lucas ha perdido. Bueno, venga, vamos. Puntos suspensivos. Sí. Hasta allá, hasta allá, espectador Lucas. Hasta los huevos. Vale, yo voy a comprobar, voy a comprobar aquello que decía. ¿Veis? Por ahí arriba, por ahí arriba, por ahí arriba. No. No, no. Vale, no hay tierra, pero sí que hay un camino. No hay nada, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí que hay, sí que hay. Vale. Bueno, caramelo raro tampoco hay gran cosa. Tampoco hay gran cosa. Hay un caramelo raro. Tampoco hay gran cosa. Bueno, pues nada, surfeemos. Surfeemos, surfeemos. Y un poco de un salvaje. Sorprendente. Y aquí hay un marinero. Enfrentémonos al marinero. Y ahora hay una zona ahí de hierba alta y hay un entrenador, creo, o dos. Y ya está, no hay nadie más. No hay... No es una ruta muy larga esta. Es una ruta así, más bien cortita. Mantai, mira. Mantai. No me suena a verbo listo. Mantai, tienes dos. A ver cuánto os tiene. Tienes intimidas. Intimidas, intimidas. Tienes opciones, tío. Dos. Probablemente se mantai en el otro, ¿no? Probablemente. Probablemente. Vale, mantai fuera. Oye, mantai que después al evolucionar se queda más delgado, ¿eh? Después se pone... Se pone... Se pone a dieta, ¿eh? Se pone a dieta y se pone a entrenar y tal. Y... Se queda... Se queda finísimo. El mantai. Yardos, que me intimida. Un montón de Yardos que hemos visto por aquí, pero los Yardos no son problemas para Luxury. Vamos, son cero problemas para Luxury. Dispa. Y vale. Vale. Para este gimnasio, chicos, sería muy interesante tener ya a Gible. Pero no es posible. No es posible porque se consigue después del gimnasio. Sería interesante tener a Gible. Bueno, un Gabyte supongo que tendríamos. Porque es tipo acero del gimnasio. Y... Y al chavo de tierra. ¿Cómo dices? ¿Que mi novia se refiría a la otra orilla? ¿No sabéis cuánto te lo agradezco? Oh, sí, porque te voy a hacer un regalito por este favor. Ah, sí. Porque estaba la novia, ¿verdad? En el puente, ¿no? Esperando a este. Hola, señor Rita Riza. Que comience el espectáculo. Veamos si hay ritmo en este combate. A ver, vamos, love. Este tío no tiene pinta de tener Pokémon tipo... Agua. Tiene pinta de tener eléctricos. Efectivamente. Efectivamente. Luxio. ¿Qué tengo para hacerle al Luxio? Pues... Mordisco. A Luxray. Tengo que mirar qué puede aprender Luxray. Seguro que por MT puede aprender algún ataque. De otro tipo. Que sea interesante. Porque, vale. Tenemos el mordisco. Tenemos la chispa y el multio cambio. Tenemos también la carga por ahí. Pero yo creo que... ¿Le podríamos quitar algún ataque a los eléctricos que tiene? Y... Y podríamos hacerlo también efectivo contra algún otro tipo. Joder, me ha sacado a Fraud. En serio, tío. Por suerte, vamos a hacer a Quayette. Voy a atacarte antes. Y con la vida que le queda, en principio, lo más. Pues eso, chicos. Tengo que mirar qué MT puede aprender Luxray. Para hacerlo aún más interesante. Yo creo que alguna cosita así top puede aprender seguro. A ver, guitarrista afuera. Tenemos aquí vallas. Que me van a llevar, por supuesto. Y... Parece ser... Yo diría que aquí hemos acabado. Yo diría que aquí hemos acabado. Voy a llevarlo a vallas afre. Y estas de aquí. Estas de aquí iguales. Kackick. Es verdad, Kackick. Esta es para la confusión. Vale. ¿Alguno objeto aquí abajo? No. Pero si hay Pokémon. ¿Celos? Me la sabía ya. Esta me la sabía ya. Esta del celos. Yo me la sabía. Voy a buscar un celos ahí, Gastrodon. Lo que pasa es que, bueno. No me ha apetecido tenerlo en el equipo. Simplemente. No me ha apetecido. Me ha apetecido tener a Floatzel. Que creo que es un poco... Aunque no he tenido nunca. No me suena. No me suena haber tenido a Floatzel. Y... Y bueno. Pues ahí está Floatzel. De momento está cumpliendo, yo creo, bastante bien. Su cometido. Y nosotros. Que estamos a punto de llegar a Ciudad Canana. ¿Quién eres tú? Eres el padre de Maya. José Ángel, ¿cuánto tiempo? Esa cara de sorpresa. Te preguntas quién soy, ¿verdad? El ayudante, el profesor Serval y el padre de Maya. El profesor me pidió que actualizar tu Pokédex. Y decidió esperar a tener ese lugar. Porque tenía la sensación de que pasarías por aquí. Vale. ¿Quién es cuando te actualiza para que puedas ver macho y hembra en la Pokédex? Creo. ¿Tú eres en general tu Pokédex? Vamos. Tenía que configurar esto. Cambiar esto otro. Y este software. Click, clack. Anda, pero si tú... Anda. Pero si tú ya puedes ver imágenes de Pokédex con macho y hembra. Qué bueno. En mis tiempos había que actualizar la Pokédex para eso, ¿sabes? Mucho mejor así. Claro. Es que en esa época... En esa época había que actualizarla. A día de hoy ya la Pokédex viene con la distinción macho y hembra. Por cierto, si no te importa... Mientras sigas ayudando al profesor en su proyecto... ¿Te puedes pedir también que no le pierdas el ojo... ¿Te le han pierdado el ojo a la equipa Galaxia? El profesor es despreocupado por lo que ocurría en Ciudad Jubileo. No ha llovido de eso, ¿eh? No ha llovido. Aunque probablemente no sea nada importante. En fin. Me voy. A ver. Esto la verdad es que es una cosa que se podría haber ahorrado. Porque si no te actualiza la Pokédex. ¡Qué sed tengo! ¡Hostias! ¡Hostias! Esto es referencia... Referencia a los de Ciudad Azafrán, ¿no? Con la sed. ¡Hostias! ¡Oh! No recordaba yo esta referencia, tío. ¡Hostias! Me pongo nostálgico, ¿eh? ¡Hostias! Me pongo muy nostálgico, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué sed tengo, tío! ¡Wow! ¡Qué referencia! ¡Qué referencia! Chabala, no sé... A los guardias de las diferentes entradas de Ciudad Azafrán. Ciudad Akanal, puerto de transporte. Vemos ahí el barquito para ir a Isla Hierro. ¿Dónde iremos, eh? ¿Dónde iremos? En Ciudad Akanal vive un señor mayor al que siempre se le olvidan las cosas. Se le da tan bien que hasta es capaz de hacer que los Pokémon olviden los movimientos que conocen. Al menos eso lo dicen por ahí. ¿Será cierto? Se le olvidan los movimientos. ¿Qué pasa? Tienes la ropa mojada. ¿Has estado nadando a la playa de la arena? ¡Oh! Tienes que tengo la ropa mojada. Vale, he encontrado esto dentro de un lote de mercancía procedente de otra región. A mí no me sirve para nada, así que puedes carácterlo. Mercancía de otra región. A ver. ¿Sabes que los Pokémon cuentan con habilidades propias, no? Pues el movimiento de intercambio permite intercambiar la habilidad de un Pokémon con la de su adversario. Eso sí, usarlo con éxito depende de la pericia del entrenador. ¿Algún lugar más allá del mar hay otras tierras habitadas por Pokémon y entrenadores? Uf, no sé. Dímelo a mí, hay ocho regiones. Conocidas, hay de ahí. Ocho regiones. Siete aparte de esta, claro. Hola. ¿Quién es este que soy? Ah, vale, este se le ha olvidado movimiento, vale. Bueno, quita movimiento, bueno, sí. De momento no tengo interés. Además, como ya las SMO no son fijas ni nada, y además lo puedo usar con el propio reloj, no hay. No hay movimientos molestos, no, ya si quieres quitar un ataque lo quitas y ya está. Esto es básicamente por si quieres dejar a un Pokémon con un set de movimientos con menos de cuatro. Que tenga a lo mejor dos movimientos, o tenga tres movimientos, o tenga un movimiento. Es básicamente para eso a día de hoy. No, ya no tiene la utilidad que tenía antes quitando la SMO. Bienvenido a un ciudadano de la ciudad del canal. Antaño, este puerto se utilizaba como centro de transporte. Vale. Vamos a un centro Pokémon, vamos a curar, hablamos con la gente de aquí. Y de vez en cuando te cuentan cosas interesantes, o te dan incluso objetos. ¡Curemos! Venga, dale ahí, enfermero Joy. Dale ahí. Oye, para este final ha sido quien es importante. Pues es importante Infernape, ¿no? Entiendo que es importante Infernape. Uff, y... Y a ver, eh. Y a ver. Para poder usar fuerzas desde el Poker Lock, primero hay que derrotar a Zero en líderes de gimnasio. Zero. Dos Pokémon de una misma especie pueden tener habilidades diferentes. Hmm, sería curioso entrenar a un par así, a ver qué pasa. Pues, ¿qué va a pasar? Porque tienes Pokémon con habilidades diferentes. Y que se pueden adaptar a diferentes situaciones, claro. Mi Santa me ha librado de más o menos pura gracias a sus movimientos premonición. Grande Side Dark. La Verna Bahía, el resto es ilegible. La Verna está completamente cerrada. No parece que pueda abrirse. Vale, y aquí en el puente. Si no me equivoco, aparece nuestro amigo Israel. No tenemos más. Eh, hola José Ángel, vas a desafiar al líder de gimnasio, ¿verdad? Mira, es que queda descuadrado, tío. El tema es que he comentado, ¿no? De las casillas, que si no casillas, que si puedes ir un poco libre, pero... Pero hay casillas. Eh, hace que ahora mismo quede descuadrado. Y parece que está hablándome... Pero no estamos frente a frente. Es raro. Vamos a desafiar al líder de gimnasio, ¿verdad? Alguien tiene que comprobar si está preparado para ese desafío. Que ese alguien soy yo. Con mi flamante me da ya de gimnasio. Vamos a por ello. Vamos a enfrentar a los 6 rail. Y hombre, es que entiendo que ya por fin tendrá un Staravia. Incluso un Staraptor. Hombre, por lo menos tiene a Staravia. Debería tener a Staraptor, ¿eh? ¿Qué nivel está? Según el nivel debería tener incluso un Staraptor, ya. Batería baja. Oye, dejémonos ya la batería baja, ¿no? Vamos a dejar ya la bromita de batería baja, ¿no? Vale, doble intimidación. Nos intimidamos el uno al otro. Y con el nivel que le sacó, chispa. Está a nivel 32, vale. No debería ser el Staraptor. Está bien siendo Staravia. Por una vez, está bien siendo Staravia. Las anteriores no estaban bien siendo Staravia. Vale. Staravia. ¿Quién tiene? Tiene a Roselia, Ponita. Tiene a Roselia, Ponita, Primplop. Y tiene 4 o 5. ¿Tiene ya un quinto Pokémon? No sé, ¿eh? No sé si tiene un quinto Pokémon. Ahora, Roselia. Nivel 33. A ver. Tiene 5. Pues no sé quién es el quinto. No sé quién es el quinto. Tiene a Ponita, tiene a Primplop. Y... ¿Qué puede tener? Lo mataba sin crítico, ¿eh? Lo mataba sin crítico. Lo mataba sin crítico. Lo mataba sin crítico. No sé, estoy pensando. ¿Tendrá Riolu, tío? De la Isla de Hierro. Primplop. ¿Roselia? Venga, vamos con Roselia. Podría ir con Luxray perfectamente, pero vamos con Roselia. Este Primplop no debería ser Empoleon ya. ¿No debería ser Empoleon? 37. Sí, debería ser Empoleon. Sí, este tío debería ser Empoleon. No, Primplop. En fin, sigue Adrenador. Ahí, esa Primplop fuera. Toma ya. Sí, sí, sí. Celebra, celebra a Roselia por todo lo alto. Le queda a Ponita. Que supongo que lo va a sacar ahora porque tengo a Roselia en combate. Y el último, pues... Es que no me suena que tenga Lucario. ¡Hercross! ¡Uh! ¡Qué interesante, Hercross, ¿no? ¡Uh! Me parece interesante, Hercross. Me parece interesante. Vamos a hacerle lanzallamas al Hercross. Me parece interesante, ¿eh? Me parece muy interesante, Hercross. Me parece muy interesante. Vale, pues... Ahí está, Hercross. Bicho lucha. De momento, hasta que Togetic no aprenda nada de tipo volador y de categoría especial, nada. Es que Togetic está desaparecido. Togetic parece que no lo tengo en el equipo, tío. Togetic está como si no lo tuviesen en el equipo, tío. Y es un Pokémon buenísimo, eh. Es un Pokémon de la hostia. De hecho, podría haberlo socado contra Hercross, que es tipo lucha. Podría haberlo sacado. Podría haberlo sacado. Pero bueno, eh... Bonita, es el último, chicos. ¿La otra bonita? Pues mira, voy a sacar a Togetic, tío. Voy a sacar a Togetic. Togetic, que estabas desaparecido. Aparece un poquito de combate, tío. Aparece un poquito de combate, tío. Estabas por ahí perdido. ¿Qué es el tío, Togetic? ¿Cuánto tiempo? Hemos superado momentos como este muchísimas veces. Yo los he superado. Yo los he superado, ¿no? Porque tú cuando has llegado a quedarte con un Pokémon, has acabado perdiendo. Gruñido. Uf, no te vale de nada eso. Te voy a atacar por lo especial. No te vale de nada. Y el poder pasado igual lo matas a un golpe, creo. Yo creo que sí. Poder pasado. Y Bonita al carrer. Golpe crítico para recibir tus elogios. Bueno, pues ahora me deja la duda de si lo bueno. Yo diría que sí. Yo apostaría que sí. Yo apostaría que sí. Tiene 80 y... Bueno, tenía 84 de ataque especial. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, entrenador Israel ha perdido. Hasta luego. Eh, ¿qué ha pasado? ¿He perdido? Sí, has perdido. Sí, 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 sí. Vale, sí, eres algo más fuerte que yo, como de costumbre. Pero escucha, mira, ahora sí nos han puesto de frente, ¿eh? Voy a sentir que me ha enfrentado a salir a Pokémon y convertirse en el campeón. Exacto. Voy a ser yo. Bueno, no creo que el video de este gimnasio te vaya a suponer ningún problema. Date prisa y desafíalo. Estoy por... No voy a ir ni a curar, ¿no? Si es que ni me ha tocado. Ni me ha tocado. Ni me ha tocado, chaval. Pues... Nada, nada. No cambió nada. Me dijeron de ir a la biblioteca, pero bueno. El evento de la biblioteca está después, ¿no? Conservar y tal y ya... Ya aprovecharemos para ver la biblioteca en ese... Y lo de la Isla de Hierro creo que es antes del gimnasio. Voy a la biblioteca a estudiar. Me encanta leer. Los libros me transportan a lugares lejanos en el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio, ¿eh? Y alguien pa'lquear. ¿Hola? No, pues no hay nadie. No hay nadie. El líder y los entrenadores de este gimnasio suelen ir a Isla de Hierro. No solo entrenan a sus Pokémon, sino que también hacen ejercicio. Muy bien. Es bueno hacer ejercicio. Ya sabe el marinero Ruperto. Ya me lo he corazonado, pero algo me dice que en algún rincón de por aquí hay un paso secreto que conduce a un tesoro oculto. ¿Cómo? ¿Ah? Sí, lo estoy viendo ahí. Vale, gracias por la información, crack. Gracias por la información. Aquí no aparece un Pokémon, ¿no? No, no aparece. Bájate, ¿no? Seguiría un poco lo de bajarse del surf, ¿eh? Ida y vuelta. Bueno, a ver. No, no, ida y vuelta es un gran ataque, es un gran ataque. Pero es que yo ya compré la meta de ida y vuelta y la tiene el inferno. Ya, es que hay que verlo. Me pilla ya, me pilla esto ya que... Que no me sirve tanto. A ver, ¿quién es el marinero Ruperto? Ruperto. Hostia, que llevo 35 minutos, ¿qué dices? ¿Puedes ser milanero? Como mi papá. A ver, si aprendo a hablar, tío. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, por favor? Es el hombre más valiente que conozco. No le asusta ni el mar. Bueno, si ha leído de gimnasio tampoco sería mal. Acero mola un montón. Nuestro hijo tiene tanta energía que nunca para. Ojalá fuera un poco más tranquilo. Este niño es el que después tiene las pesadillas con Darkrai, ¿verdad? Diría que sí. Chico, pues nada, lo voy a dejar aquí, que se me ha ido de las manos esto. Y en el siguiente episodio, pues en principio, creo que podemos ir a la Isla de Hierro. Sí, yo creo que sí que va. Iremos a la Isla de Hierro y ya después de la Isla de Hierro, a Cerón. Conseguimos fuerza. Y Gible podría venir al equipo. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad un like y eso. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!